¿Qué tal mis carnales? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un vídeo muy interesante. Hoy vamos a conocer el centro comercial más grande de toda Latinoamérica por medio de una cubana. Así es, este vídeo va a estar demasiado sorprendente, así que quédense hasta el final. Recuerda suscribirte, activar la campanita y bueno, play. El vídeo original mis panas está abajo en la descripción, ¿ok? Hace un año exactamente les estaba enseñando mi libreta de abastecimiento porque estaba preparada y regia para ir a buscar los mandados a la bodega con mi bulto de java que se la estoy enseñando y parecía la vieja del saco, panfile, epifane y me decían. Hace un año les estaba enseñando mi barrio Tercer Mundista y lo que yo creía que era un supermercado, cuando hoy por hoy sé que verdaderamente no era un supermercado. Hace un año estaba paseándome por mi barrio Tercer Mundista de alberro cotorro y tratando de tirarme una foto con estas chivitas. Hace un año exactamente estaba riéndome, pero por dentro estaba loca por salir de Cuba. Ahora vamos a buscar suco para matar el hambre. Hace un año estaba buscando refresquitos de bolsita o suco o tan como ustedes le conocen en casa de la vecina para poder matar el hambre. Increíble, ¿no? Todo lo que puede pasar en un año. Miren ustedes como ya estaba hace un año en Cuba, pasando miles de necesidades y ya hoy en día está en México lindo y querido, disfrutando de todo lo que no le pudo dar su país. Es muy increíble y a la vez triste y doloroso que no puedas tener lo que deseas, lo que necesitas en tu país. Que tengas que irte a otro para poder tenerlo. La vida está llena de decepciones. Hola, hola, mi gente. Bienvenido un día más al canal. Y pues, ¿qué? Hoy, un año después, un año después. ¿Quién me lo iba a decir que esta cubana iba a estar aquí, mi amor, en el centro comercial más grande de Latinoamérica? En su tipo, claro, en su tipo. Pero es el más grande de Latinoamérica, mi amor. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Por qué? Mira, ¿quién es? Yo de antes le decía mítica, pero es mítica. Lo decía mal, pero está bien. Mítica. Y yo le iba a decir, mi amor, un año después que yo no sabía qué hacer con mi vida en Cuba, que estabas reuniendo, que yo... No podía con su vida, literal. En la cole voy buscando los mandados, viendo si daban el pan o no, quejándome que si el pan estaba duro. Y hoy estoy aquí, pero son las puertas de la vida. Un año después, tú no sabes dónde vas a estar. Así es. Estamos aquí. Y bueno, yo estaba aquí. Y ahora estoy aquí. Nada mejor que tú bromear contigo misma con la situación, con todo lo que te pasa, ¿eh? Bueno, yo estaba aquí. Y ahora estoy aquí. Tiste la tía Lile, que es guajira, es tercermundista. Y no viene, o sea, viene de Cuba. Que es un quinto mundo. Pero yo vengo de... O sea, del oriente de Cuba, ¿sabes? Es que es más... Es de guajiro, ¿sabes? De guajiro, ¿no? No gente de ciudad como en La Habana. ¿Quieres descubrir un guajiro? Donde llega a la ciudad. Pues no te dejas aquí, mirame. Ya tú sabes qué guajiro. Te lo digo yo que soy guajiro. Cuando yo me mudé para La Habana fue así mismo. Yo me veía así, todo así. 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 Así tú identificas un guajiro en La Habana también, porque es que uno no está acostumbrado a estas cosas, a los edificios. Bueno, es que si yo llego a México a ver esas cosas impresionantes que están allá, van a creer entonces que soy una guajira. Estas cosas, a los edificios. Bueno, y en verdad yo vivo en una ciudad también muy pequeña. Donde no hay rascacielos. Prácticamente no hay nada, güey. Que en verdad parece un pueblo. Entonces me sorprendería el triple. Ya que no estoy acostumbrada a ver cosas inmensas y demás. Y pues esta es la entrada. Hola, hoy me caigo. Ay. Mira, Ricardo. Inmenso. Uy, inmenso, eh. De clase, de... Lujoso. Lujoso. Relujoso. Y bueno, lo primero que ves cuando entras, aquí están las personas esperando, tomándose su tiempo. Qué maravilla. Su café leyendo. Oigan, me encantan los asientos de espera de este centro comercial, eh. Primera vez que veo unos así. Normalmente los he visto son unas sillas normal. Esas sillas que parecen de parques y tal. Pero mírame tú estos asientos. Siendo astetic. Siendo astetic. Otro limón. Yo me voy a sentar aquí a ver las fuentes. Uy. A ver las fuentes, observar las fuentes como personas astetic y finas que soy. Déjame amarrar los cornones. Me gustan los papagayos. ¿Cómo ustedes le dicen a esto? ¿Cómo se le dice aquí en México? Ese tipo de figurita que se hace, como el origami ese que se hace de papel. Yo le digo papagayo. ¿Cómo tú le dices en la banda? Bueno, aquí sí es grande, le decimos papagayo. Bueno, también le pudieran decir papagayo a lo que esto está aquí arriba. Pero en sí, a este tal cual como está así su diseño y todo. Por lo menos en mi ciudad, o desde mi infancia, le decía era picúa, eh. Picuita. What the fuck? Papagayo le decimos a los que son como en forma grande, cuadrada, triangular, lo que sea. Yo le dije papagayo. ¿Cómo tú le dices en la banda? Bueno, en la banda dice Ricky que le dicen avioncito. Ah, también. Yo en Oriente se le dice papagayo. También. No sé, ¿cómo tú le dices? Ay, comento. Hay muchos nombres en realidad. Bueno, pues ahí tenemos la fuente. El agua se ve sabrosa para bañarse. Nada más tenía que hablar yo. Ya la rompí. Ya la rompí, Ricardo. Y pues sí. Y bueno, pues aquí tenía que estar Rachy para que hablara de la arquitectura y esas cosas. Bueno, lo que te puedo decir es que te da la luz del día, que está iluminado. Dato importante, hay wifi gratis, te lo dicen bien grande. Así que fíjate bien para que ahorres tus daticos ahí. Espectacular, ¿eh? Entras, escaneas y listo. Ya tienes tu internet. Lo que sí es, es que hay que estar mosca, ¿eh? De conectarte a redes públicas porque pueden haber hackeadores. Y es verdad que te la vas a ver mal si te hackean. Para usar estos wifi públicos hay que usar un VPN. Así que mosca, te lo. Antes hay wifi gratis, te lo dicen bien grande. Así que fíjate bien para que ahorres tus daticos ahí. Una de las cosas que averigüe para que te informaras, porque tu tía Lila te informa, es que esto es aproximadamente dos veces en el estadio azteca. Yo nunca he ido al estadio azteca, tengo que ir. Pero esto es dos veces en el estadio azteca. Esto es una ciudad dentro de otra ciudad, mi amor. ¡Inmenso, güey! ¿Guajira food? Se me nota, se me nota. Entonces, mira, mira esta estructura aquí como se ve racho. Tienes que venir para que hables de esto aquí porque yo no sé. Las edificaciones, la estructura, los palitos. No sé qué decir. Pero es que en verdad es un centro comercial lujoso. Se ve lujoso, ¿eh? Al menos para mí. Y es re inmenso, imagínate. Dos veces el estadio azteca que el estadio azteca es inmenso. No sé qué decir de arquitectura. Está bonito lo que iba a ser decir. O sea, y tú consigues de todo. Algo que nunca veré en Cuba, por supuesto. Carros que todavía no me puedo comprar porque, mi amor, hay que ser millonario. Tienen que trabajar en base a ser millonario, ¿no? Pero por lo menos lo veo de lejos, ¿viste? Vengo aquí, digo. Qué maravilla, ¿eh? Está saliendo y como que lo toco. Ay, mira. Me imagino que los carros aquí son más caros que afuera, ¿no? Gracias. Mi nuevo carro. Pero son cosas que tienes de lejos pero que puedes ver ahí que nunca vería. En Cuba, mi amor. Otro trauma de cubanos. Algo que te puedo decir que ha aprendido este país. A usar la escalera eléctrica porque yo no sabía. En Cuba creo que no hay. Ni una. Quizás hay en La Habana o no. ¿Alguien sabe? Qué bonito es. No sé si tú te diste cuenta. Que no lo voy a hacer porque puede que me caiga. Pero yo me bajé sin problema. ¿Ves? Ya. ¿Quién me va a decir a mí que hace un año que ya yo iba a aprender a usar la escalera eléctrica? Algo muy difícil de aprender. Oh, es un espejo. Yo no me había dado cuenta. Yo creí cuando ellos estaban grabando ahorita. Yo creí que era gente que estaba pasando. Venía caminando de allá para acá, ¿eh? No lo voy a hacer porque me... Yo creí que... Que era como una tienda allá y tal. Y la gente estaba caminando allá adentro. No manches. Es un espejo. Ay, consale. Espec Friendly. Espec Friendly. Mira, traes aquí. Ah, espectacular. Esta persona trae a su perrito. Pero aquí no discriminan porque espec Friendly. Usted puede traer a su cucaracha. Qué maravilla. La cucaracha que yo no cocino la guayabita la puede traer a pasear. ¿Cualquier animal? Si ya eres amigo de ella. Me encanta. Espec Friendly, así que puedes traer a tu... Ay, espectacular. Pero uno puede pasar con su perro adentro de la tienda porque el señor está ahí afuera como que esperando quizás que salga alguien. Solo es para estar afuera, perro. Si es para estar afuera, no sirve. Porque uno quiere entrar con su perro, su gato, para adentro. ¿Cómo es este asunto acá? ¿Qué es esto? Ay, producción. Cómprame esto, mijo. Que ya estás trabajando. Cómprame esto. Moto eléctrica. ¿Eso es una freidora? Guayra. Ya vendríamos un día y nos compraremos un teléfono. El Siaomi es esto. Es ese Siaomi. Es que yo no sé de... Ah, todo el Siaomi. Ese perrito lo fui a saludar y tú sabes que el de la calle es... Y para saludarte, pero este no. Este es un perro ya. Estirado. Este perro no saluda. Esto es una tienda de Apple, mi amor. Apple. Es Apple, ¿no? Apple. Déjamelo comentar. Es que no, pero sí. Déjame cómo se escribe así mismo. Apple o Apple. Así mismo. Escríbalo así mismo como te salga para yo saber pronunciarlo. Esto yo no lo siento seguro, te lo juro. Ni yo. Converse. A mí me da miedo esas barandas así, ¿eh? De verdad. Y de vidrio, uy. Que si se rompe a Dios luz que te apagaste. Juro, te lo juro. Converse. Pues conversamos. Yo tuve un estudio de los Converse. Mira, yo tenía unos Converse. Creo que fueron mis primeros zapatos de marca y me los regalaron. Me los regalaron. Y tuve unos Converse blancos. Mira, yo todo el preuniversitario, yo me los pasé con aquellos... Los tres años del preuniversitario, yo me los pasé con los Converse blancos aquellos. Mira, eran para salir, para andar. Para ir a buscar el pan, para la escuela, para todo. Y estaban, mira, nuevecitos. Nuevos de paquete. Tres años los Converse. Lai, si has usado unos Converse en tu vida. Dime si me parezco a la China. Sobre todo con los ojos, ¿eh? Ay, espérate, es que yo saco la pancita. La China está así como... Que me miras. Me gusta. Yo creo que a este racho le gustaría, chico, bastante. Y esto que es aquí, H&M. H&M. Oigan. Este diseño está brutal, ¿eh? Es puro palo todo esto. Que de lejos no parece que fueran puros palos. ¡Vaya! Y miren lo bonito que se ve de lejos. H&M. H&M. H&M, ¿qué significará? Hombre, mujer, ¿no? O hembro y macho. ¿Qué significará H&M? Hembro y macho. Dije que está bien sentida la fuente, en ese mismo se apagó. ¿Se apete? Enciéndete. Y bueno, mientras usted va caminando, usted se va deleitando con cosas que no puedo pagar, pero me voy deleitando. Aquí viene gente cool, me están mirando con una cara. ¿Cómo se le dice banquito? Yo le digo banco. Banquito toda la vida. Te puedes sentar en estos banquitos. Y si algún día te quieren ofender diciéndote cara de Marciano, es una marca cara, mi amor. Está en un centro comercial. En el más grande de Latinoamérica. No te ofendas si te dicen Marciano. No sabía que había una marca que se llamaba Marciano. Qué buena, ¿eh? I guess. A la guess. La Capiclain por acá. Pero esto está bien largo por ahí para allá. No, si ahí se pierde uno, es el centro comercial. Para que tú veas y yo ver también. Y nos veamos. Es demasiado inmenso, ¿eh? La mujer está como así, como buen culo, balando así. Observa. Sin miedo. ¡Uy! Poderosa. En la escalera eléctrica. En mecánica. No sé. No me refiero, pero la escalera eléctrica tiene estas lucecitas abajo. Ay, ¿verdad que esto está? Té, ti. Mira la escalera como tiene las lucecitas esas. Todo está demasiado bello, ¿eh? Vamos a ponernos un heladillo porque somos muertos de hambre y si vemos algo lo queremos comer. Gracias. Ahora quiero helado. Qué rico, puerto rico. Es muy rico. Y este es de chocolate. Esa forma parece otra cosa que ustedes ya saben cuál es. ¿Saben el emoji de WhatsApp? La misma forma igualita. Comenta si sabes a lo que me estoy refiriendo. Parece popó. Ay, sí, parece popó. Ah, mírame. Ay, mira. Pero tremendo popó. No sé si lo estás viendo, Juliana, pero también hay una tienda de mascoticas. Mira. Hasta cochecitos para tu perrijo. Y comidita. Esta cosa que lo juro. Nunca me vas a sorprender. Ya, ¿qué, qué, qué? Esta cosa para tu perrijo. Para el perro. Yo creí que esto era para un humano, güey. Para un bebé humano. What the fuck? Ah, pero es que, mírame, si allá hay perros. Esos perros grandes están para ser adoptados de grande, ya. Wow. Oh, my God. Coche para perro y gato. Oh, no manches. Mira. Hasta cochecitos para tu perrijo. Y comidita. Buenísimo, de verdad. Esta cosa, te lo juro. Nunca me vas a sorprender y nunca voy a dejar de disfrutar estas pequeñas. Estas pequeñas. Desde que no tienes un peso. Pero vienes a un centro comercial de rico. A ilusionarte. Y te paseas por aquí muy de rondo. A quedarte con las canas. Y a medida que vamos subiendo de nivel, se ve más chiquitico, más chiquiticas las personas. Ya estamos en la tercera planta. Aquí. Y miren cómo se ve ya todo ya. ¿Cuántos pisos son, pues? 10. Literalmente sí. Es una ciudad dentro. Ah, son cuatro por lo que veo. Conchale, pero si es el doble del Estadio Azteca, Nahuara es muy largo, ¿no? Uno se pierde ahí. Hay que ir como una semana entera para recorrer todo. De otra ciudad. O sea, aquí está la lucecita, la luz natural para que ilumine todo. Te voy a hablar de la arquitectura en cubano. Es por ir para arriba y por ir para allá. Advertencia. Me voy a poner allí a hablarte y a decirte cosas. Pero si escuchas interferencia es que todavía trabajamos con micrófono chino y entonces vas a sentir mal la calidad. No critiques. Con razón desde el principio suena raro con interferencia con bulla ahí el micrófono. Pero si criticas chamo, hazle una donación ahí para que se compre un micrófono mejor. Apoyando la causa. Estabas con micrófono chino y entonces vas a sentir mala calidad. Y mira el techo que es flow. Traducido en cubano, tremenda pinta. Tiene tremenda pinta el techo ese. La cama se mueve. Mira para que la cama se mueve. Cómprame una cama así. Tener una cama así debe ser un espectáculo. ¿Serán mejores que las tradicionales o qué pedo? ¿Qué opina el público? Cómprame una cama así. Ay, espérate. Si tienes pestapatas no te quites los tens. Mi mochila. Ay, ya. Ay, mira. Pongo aquí los cuidados. Ay, el asiento que esto es muy relajante. Ah, también los brazos. A ver. Oh, vamos a ver esto. Yo he visto sofás de esto que es para relajarte completamente. Se puede poner a cargar el teléfono, ya lo sabe. Ay, qué rico. Ay, qué rico los pies, más y cosquillas. Los tengo medidos entre más y cosquillas. Ay, cosas que no sabía que necesitaba. Guau, yo quiero una, güey. Ay, ya. Dice que todavía no me está dando el masaje, que está calibrando. Está calibrando. Yo estoy diciendo, bueno, deja de conocer el cuerpito este. Ay, qué rico. Mira cómo se va moviendo. Me gusta el de los pies. Ay, yo quiero uno, güey. Sí, en la planta de los pies y todo, en la pantalilla. Ay, qué rico. Ay, no, yo pasaría todo el día en un sofá así. Ay, me duermo. Aquí no vengan después de almorzar. Porque estoy quedando dormida. Y puedes poner música. Qué espectacular. Ponme marca mandarina. Sí, pon así, marca mandarina. Marca mandarina, ¿qué es eso? Yo quiero que me relaje. Dándole promocional al reparto cubano. Dile que yo creo que te partí. Tú no es... González, ¿cuánto saldrá un sofá de esos, eh? Comenten abajo. Y me encanta que tú vas pasando por ahí, te dan a probar. Y la persona que la estaba atendiendo, muy amable, sin ningún peo, que ya esté ahí. Y esté durando allí horas, días, semanas, minutos. ¿No les importa nada? ¡Guau! Ya, el otro zapato está aguantando el teléfono. Mira, si vienen al centro comercial mítica, mira. Se llama Smart Bamboo, la marca. ¡Qué maravilla, chamo! Y prueben el sillón. Y cómprenlo también. Ay, no, amé este sillón, güey. Me encantó. Y la cama parece que es un terremoto así. No la puedo ver, pero bueno, me dijeron que así, así. Estar durmiendo y la cama ahí mirando, ¡guau! Más rápido de dormir, ¿no? Producción, necesitamos una cama así. Esto de verdad es lo increíble de vivir en otro país. ¿Ves? En Cuba yo jamás. Aparte que necesiten estos centros comerciales. Ni remotamente parecidos, ni la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad de esto. Pero bueno, ya de venir, yo no tengo peso. Pero yo vengo del centro comercial, me doy un masaje en la camita. ¿Ves? Y yo ya. Y mira también. Tú te imaginas ir todos los días a ese centro comercial, pero es para relajarte un rato en el sofá, en el sillón. Sería muy loco, güey. Ve, yo sí vi un video. Eso fue un video de Argentina. En un centro comercial en Argentina, donde tienen sillones así puestos afuera, pero cobran. Tú pagas no sé cuánto y ahí duras tus minutos ahí para relajarte. Ese es un buen emprendimiento realmente. Porque quien no tiene para comprar un sillón, puede irse a relajar de vez en cuando así. A mí me encantó, de verdad. Yo pagaría por estar en un sillón así. Y mira también. No se sienten, yo creo que sí. No se sienten todos, pero mira. Pero mira, hay centros. Así hay espacio para los pequeñines de la casa. Y los grandes también. El tiempo con estrellas. Puedes venir a jugar. O hacerte el niño. Recorcho Liz. Y ya. Y esta área de aquí así, como del último piso. Es para que las personitas se sientan. Y para comida. No hay comida acá. Mira cómo se ve desde aquí la calle. Y la torre. ¿No hay un área aquí de restaurante en este centro comercial? Supongo que sí, ¿no? Quizás es esta donde ya está. Aquí la calle. Y la torre. Náhuara, tremendo. Esto de aquí es lo más alto de la plaza. Miren esto. Ay, se ve increíble. Me da miedo. Tengo miedo hasta que se me caiga el teléfono. Me daría vértigo en esa vaina. ¡Qué alto! Bueno, como toda hora, la exploradora tiene que tener un mapa. Y este es el mapa del centro comercial. Dice nivel 4 del centro comercial. ¿Este es el nivel 4? ¿Hay otro? ¿Hay otro para arriba? Mira, sí, para allá. Bueno, dice que es el nivel 4. Dice que usted está aquí. El elevador. Y los sanitarios. Quedan como por aquí, ¿no? El 3. ¡Ay, Dora! Un mapita para que no te pierdas. Sí, esto es en braille. Mira. Ay, cierto. Yo metí en el papel, ¿eh? Qué chido, ¿eh? Sí, es en braille, sí. Me encanta. La gente de este centro comercial pensó en todo, en todo el mundo. Y mírame tú que también pensaron en las personas discapacitadas porque es también para personas que están en silla de ruedas. Me encanta. Sí, es en braille, sí. Mira, aquí lo dice. Mujeres, vamos al baño a ver cómo es. Chismierta. Y así es. Voy a hablar bajito porque hay una mujer ahí. Y me da pena. No hay agua ahí, ¿o qué pedo? No le bajaron la palanca. Tengo otra duda existencial ahora mismo del baño. Mira. ¿Cómo se descarga esto? Porque así no me pasó en el cine con Alita que después no sabía. Hice popo y después no sabía cómo descargar. Pues bueno, el baño está bonito. Y el botón negro, ¿no? Creo que el botón, este botón que está aquí. Este botón negro, ¿será que se hunde? ¿O qué pedo? Yo tampoco he visto algo así, güey. ¿Será que este botón que está aquí negro se hunde? Hice popo y después no sabía cómo descargar. Pues bueno, el baño está bonito. El baño está bonito. A ver, porque todo esto es muy moderno. No hay agua. Ah, es que no hay agua, ¿eh? Por razón la poceta está sucia. No manches, güey. ¿Por qué no hay agua? ¿Cómo se abre esto? Ay, señor. ¿Cómo se abre esto? Ay, sí se abre. Ay, mírame. Hay una que tiene agua. La modernidad, mi amor. Los otros están dañados. Un poquito y chay. No te creo. Pero sí me gusta el baño. Está bonito. Me gusta que seas. Está bello, ¿eh? Ya nos vamos. Mira, aquí en este último piso hay una fuente. Qué bello. Hay otras fuentes. Me encanta. Qué lindo está esto aquí por tu madre. Y mira, dice que un cine también. Qué lindo, por Dios. Mira, ahora nos encontramos aquí. Porque tú puedes hacer un centro comercial. Le dices, te sientas a comerte, compraste comidita y comes. ¿Viste? La comida esta es en la parte de afuera. O sea, allá dentro del centro comercial no hay ningún piso dedicado a comida. Esta es aquí afuerita. Y me dio hambre. Le dices, te sientas a comerte, compraste comidita y comes. ¿Viste? Ay, qué bueno está esto. Esto me lo llevo para la casa. Es plástico. ¿Espagueti con qué? Con cerdo. Qué rico, vale. No es como los otros. Es plástico, plástico. No es como de poliespuma. Es plástico, plástico. Me lo voy a dar para la casa. Cosas de señora. Me compro mis refresquitos. Mis juguitos, que diga. Reutilizando. Me compro mi comida china porque la comida china llena. ¿Comida china? ¿Qué? Esto es comida china. No parece comida china, ¿eh? Que la comida china llena. Bailecito de felicidad porque nos falló el micrófono. Pero eso no nos va a detener. Tírame la música pan con aceite. Pan con aceite. Yo me imagino a la gente viendo a Lili bailando ahí sola. Sin música, sin nada. Tuvimos fallas técnicas con el micrófono para hasta aquí el video de hoy. Concha, este centro comercial es otro nivel, ¿eh? Qué inmenso. Y aparte de inmenso, re lujoso. ¡Qué maravilla! ¿Algunos de ustedes han ido a este centro comercial? Comenten abajo. Y bueno, mi gente linda, dejo este video hasta acá. Espero les haya gustado. Si así, apóyenme mucho con su like, manita arriba. Comparte este video, suscríbete, activa la campanita que es gratis. Y sígueme por mi Instagram. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!